fútbol. ¿Entiendes? Y esas dos buenas pierdas en el network marketing, ¿qué son? La autonomía con la que tú formas a la persona. La cuarta condición de un networker autónomo tiene que ver con vea su línea de auspicio como un complemento, más no como un sustituto. No depende de. Ay, pero es que si tú no puedes, entonces mejor replanteemos la cita. Ay, pero entonces si tú no puedes, mejor corramos el mega plan. Ay, mejor cancelemos el seguimiento. ¿Cuándo una persona así va a poder dominar algo, amigos? Nunca. Y vuelvo a abrir paréntesis. ¿Qué no? No, no, no. Quieto. Mejor dile que en una horita, porque yo estoy atrasado. No se te ocurra hacerle el seguimiento por el amor de Dios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hazle el seguimiento. Si no entra, no entró. Gente es lo que hay. No entró, pero hiciste que haga el seguimiento. Hiciste que su nivel de responsabilidad suma, suba. Hiciste que aparezcan nuevas conciencia de independencia. Cuando le has modelado dos, tres seguimientos, amigos, no tienes por qué modelarles más. Puedes acompañarlo, pero puedes decirle no, tú haces el seguimiento. ¿Cuántas veces, amigos, nosotros somos culpables? Lo voy a decir con respeto. De entró pollo y lo tratamos como pollo. Y lo consentimos como pollo. Y lo peor de todo es que tu equipo se llama las águilas. ¿Cómo se va a llamar las águilas? Si tienes conciencia de pollo. Por el amor de Dios. O sea, ¿qué es lo primero que hace el águila con el aguilucho? Lo suelta. Lo suelta. Dios mío, mira esa autonomía. Yo sé que con los humanos, pero dice se puede matar y se puede. Pues en Network Marketing no se puede matar, no se va a matar porque no lo está soldando de un peñasco. Lo está soltando. Soltando no significa olvidarlo, ignorarlo. No soltarlo significa ir que vaya trabajando el músculo de la autonomía. Entonces, cuando uno ve la línea de auspicio, dice sí, mi línea de auspicio es un complemento. Obviamente había momentos en que yo llamaba a Juan y le decía a Juan, ¿qué hago en esta situación? Rani, ¿qué hago en esta situación? Pero mi conciencia nunca fue háganme el negocio. Nunca fue si ustedes me abandonan, me salgo. Nunca fue no puedo hacerlo sin ustedes. No, señor. Eso es ir en contra de la naturaleza y el poder que Dios ha puesto en ti. No puedes tener una conciencia de dependencia y quedarte en ella. Yo tuve una conciencia de dependencia los primeros días, pero dependencia en qué? En consultas, pero no en acción. Yo di mis planes y auspicié más de 27 personas en el primer mes. Yo los auspicié, pero entendí que el mundo del éxito no es pensadera, no es deseos, no es anhelos, no es como quería, como quisiera. Qué lindo sería. No, amigos. Esto no es romántico. Esto es hágale de planes, equivoquese, no le tema el error. Felicítese, cómprese una chocolatina. Cuando dé su primer plan, dice lo di, lo di, lo pude hacer. No importa si no entró, lo di, lo hice. Y el segundo plan, felicítese. ¿Por qué? Porque está desarrollando la habilidad que lo conducirá la autonomía. Y aprendan esto, amigos. Solamente un líder autónomo puede formar a otro autónomo. La autonomía conduce a la autosuficiencia. En ese orden de ideas, mira tu línea de auspicio, edifícala, agradecele, pero no dependas de ella. Oye, Maritza, te digo que el miércoles voy a hacer un seguimiento. Me gustaría que entres, pero lo voy a hacer yo. ¡Wow! ¡Wow! Allí está la duplicación. Oye, Patricia, te felicito. Esos son los líderes que yo estoy buscando en mi organización. Esos son las columnas que yo estoy identificando. No ladrillos, dinteles, no. Columnas. ¿Qué es lo que diferencia la columna? ¿Qué es lo que sostiene cualquier estructura? Las columnas. Amigos, no podemos evitar ladrillos duplicando ladrillos. Dinteles duplicando dinteles. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar cuando cuatro o cinco columnas de tu organización dupliquen columnas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y tú los identificas. No porque son los mejores oradores, no porque son los mejores motivadores, no porque dan planes y auspicia. ¿Ok? Hay personas que de alguna u otra manera que no son responsables de esto. Yo le digo, bueno, lo modelaste tú. ¿Qué modelaste? ¿Un bebé grande o un networker autónomo? Miren, amigos, Dios es testigo. Yo le dije a una persona el mes pasado, discúlpame, no puedo seguir trabajando contigo. Se lo dije, no puedo seguir trabajando contigo. No quieres dar planes. ¿Ok? Yo te he modelado unos planes, ha entrado un consumidor, no sé qué pasó con la persona que supuestamente teníamos un seguimiento. Nunca me dijiste del seguimiento, pero yo no formo bebés. ¿Entiendes? Si tú quieres quedarte llorando en tu situación, tú tienes. A mí Dios no me va a pedir reportes tuyos. ¿Entiendes? Al que le dio dos talentos no le pidió la responsabilidad del que le dio cinco. Y al que le dio dos talentos no le pidió reportaje del que le dio uno. La autonomía es individual.